Y también vamos a iniciar con el streaming a Facebook. Muy bien, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de seminarios de investigación en ingeniería química. Hoy tenemos de invitada a la doctora Eva María Martín del Valle. Es catedrática de ingeniería química en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca y desde el 2014 directora del mismo departamento. Realizó el doctorado en ingeniería química en la Universidad de Salamanca. En el año 2000 se trasladó al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alabama en Huntsville, donde fue contratado como profesor asistente. Allí cursó el programa de doctorado en ingeniería mecánica y del aerospacio. Durante este periodo se especializó en procesos de microencapsulación y en mejora del proceso de separación de proteínas. Posteriormente fue contratada por la multinacional Procter & Gamble en el Centro Técnico de Newcastle upon Tyne en el Reino Unido. Allí fue responsable del grupo de microencapsulación y por los resultados obtenidos fue nombrada mejor investigadora del año 2003. En el 2004 regresó a la Universidad de Salamanca contratada en el programa de investigadores destacados Ramón y Cajal. En 2007 se habilitó a nivel nacional como profesor titular de ingeniería química, donde desarrolla esta actividad hasta el día de hoy y donde es la directora del grupo de investigación reconocido Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca. El resto de la asemblanza la pueden leer en la página del doctorado en Ciencias en Ingeniería Química del CUSEI. Sin más preámbulo, la conferencia que tiene preparada la doctora es Tratamientos en Cáncer, el reto nanotecnología. Adelante, bienvenida doctora. Doctora, justo pasó lo que creíamos que a lo mejor podría suceder. ¿Si puede apagar su video para que la comunicación no se entrecorte tanto como al inicio? Perfecto. Voy a ello un segundito. Muchas gracias. Sí, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Bien, perfecto. Ya lo escuchamos muy bien. Bien, perfecto. Bien, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Pedro Ortega por invitarme a formar parte de estos seminarios de investigación y evidentemente a la Universidad de Guadalajara que alberga o acoge estos seminarios de investigación. Es para mí un placer y un honor poder compartir mi quehacer diario en la investigación con todos ustedes. Mi charla de hoy va a versar en una de mis últimas líneas de investigación a la que llevo dedicando mis esfuerzos, pues digamos, mis esfuerzos y los esfuerzos de mi grupo de investigación durante los últimos, pues, diez años, que lleva por título Tratamientos en Cáncer, el reto nanotecnológico. Y es que desde mi punto de vista creo que hay un reto nanotecnológico en los tratamientos en cáncer y creo que habrá un cambio revolucionario en los próximos años. Como Pedro ha dicho, yo dirijo el grupo de investigación que lleva por nombre Aplicaciones Biomédicas de Ingeniería Química. Es evidente y cuando hacemos una visión de cuál es la definición de ingeniero y a qué debemos dedicar nuestros esfuerzos, pues, si buscan, definen la Academia de Ingeniería Americana, que ingeniero es aquel que dedica sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de la sociedad. No solamente desde el punto de vista sanitario, sino desde todos los puntos de vista y esa es nuestra obligación. Y es que yo creo, como bien dice, pues, Doherty en 1955, él fue un atleta americano, pero fue el primer dean de la Escuela de Ingeniería. Él dijo en una de sus conferencias que el ingeniero ideal es una mezcla, no es un científico al uso, no es un matemático, no es un sociólogo ni un escritor, pero debe usar el conocimiento y las técnicas de algunas o de todas las disciplinas para resolver problemas prácticos. Esta definición me gusta desde el punto de vista personal porque creo que define claramente cuál es el papel de un ingeniero independientemente. Evidentemente, el ingeniero químico, ya yendo a nuestro área de conocimiento, juega un papel fundamental. Y ya durante los últimos años, la interconexión, esa mano biónica que intercepta, que hace de puente entre la ingeniería, la ciencia y la tecnología, ha dado lugar a numerosos avances y a una mejor medicina. Es decir, ese puente biónico es esa multidisciplinaridad, ese holismo, es lo que conlleva a la mejora y al avance en la ciencia y en la técnica. Y evidentemente, desde los doctorados, la formación que tratamos de dar a nuestros alumnos es fundamental para contribuir al modelo productivo y, evidentemente, al avance de la sociedad. Les voy a dar unas breves pinceladas históricas porque creo que es bueno que aquel que conoce su pasado puede mejorar el futuro. Se necesita conocer el pasado. Aunque pensamos que la interconexión entre la ingeniería y la biomedicina, versa en los últimos años, pues no es así. Si nos remontamos, en el año 300 a.C., en su libro de las partes de los animales, trataba de describir el movimiento. Ese movimiento de los animales acorde a una serie de semblanzas matemáticas para dar lugar a una explicación física que posteriormente llevaría una aplicación matemática de la misma. Él también, Leonardo da Vinci, en uno de sus libros del funcionamiento sobre la fisionomía, trataba de describir el funcionamiento del corazón con esos movimientos y esa, digamos, fuerza mecánica de impulsión para que circulara la sangre a través del cuerpo humano. Si hacemos un repaso histórico que vamos avanzando, nos situamos ya en el siglo XVIII, encontramos a Jacques Pascal, un filósofo matemático cuya contribución es tremendamente importante, sobre todo a la hora de entender el funcionamiento de la circulación y, evidentemente, la relación entre el caudal, ese régimen de Poisel, que es el que se manifiesta en la circulación del cuerpo humano. También tenemos como destacado, siempre destaco a Pascal y a Euler. Euler, sobre todo, porque era un matemático físico y filósofo finísimo. Ahí le debemos la condición de contorno, de no deslizamiento, es decir, el efecto de pared que hace que podamos utilizar o que sirva los medidores de caudal cuando tomamos la presión arterial a través de la condición de no deslizamiento. De acuerdo, esa es la contribución que hoy le dice. Y fíjense, estamos hablando del siglo XIX. Y ya llegando hacia 1967 fue Feynman, el americano Feynman, en la universidad en California, el que descubrió, o digamos, no descubrió, sino puso en manifiesto la importancia de la nanotecnología. Pero vamos a desglosar esa palabra compleja, nanotecnología. Nano viene del griego, manos, y significa enano, es decir, pequeño. Y tecnología, evidentemente, pues, uso de la técnica. Se puede definir la nanotecnología como la ciencia, la ingeniería y la tecnología realizada en una escala. Si ustedes se fijan en la figura que tienen representada en el slide, pueden ver cómo va disminuyendo el tamaño, desde el tamaño de un niño, hasta el virus, la molécula de hemoglobina o la molécula de azúcar. Es decir, es lo que tenemos marcado en ese rectángulo rosa, esas escalas de 10 a la menos 9 metros, es lo que se entiende como nanotecnología. Bien, pues, en la última década, diría yo, la combinación de nanotecnología y medicina está dando lugar al desarrollo de numerosas investigaciones que tienen lugar en la frontera. Esa frontera donde la interacción es mayor, es donde se genera el nuevo conocimiento, pero es la zona, digamos, de menos confort a la hora de desarrollar investigación. Y es que la conjugación de ingenieros, matemáticos y personal dedicado a la medicina, biotecnología, biotecnia molecular y medicina, está generando y generará numerosos avances. Es evidente que para generar estos avances se necesita, pues, el papel de un ingeniero, un ingeniero que me gustaría definirlo como el traductor. Porque los ingenieros, miren, somos capaces de entender las necesidades y tenemos la cualificación a través de los conocimientos adquiridos para poder dar solución a esos hechos físicos para los cuales podemos poner herramientas matemáticas que son los que definen ese proceso físico-químico, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la contribución del ingeniero al desarrollo de la medicina, tremendamente importante. Tiene que llevar acoplado, ingenieros de materiales, evidentemente físicos, químicos y probablemente también bioinformáticos. Y es que el desarrollo, se dan cuenta, se han estado aquí dos portadas, hace de nada, de una revista de química e ingeniería química, se dan cuenta, las últimas portadas están todas designadas o digitales. Es decir, la liberación de fármacos, la tecnología que abaca la conjugación de diferentes actividades. La conjugación, evidentemente, viene de que el cuerpo humano es una gran fábrica de procesos químicos. Es decir, podemos hacer un mimetismo entre el comportamiento del cuerpo humano y una gran fábrica de procesos químicos. Ese cuerpo humano que es sensible, tremendamente inteligente, donde se desarrollan miles de reacciones químicas de forma simultánea, sin ningún controlador, salvo el propio cuerpo. Es decir, los músculos tiemblan cuando ustedes tienen frío, el sistema inmunitario lanza sus plaquetas para combatir, etcétera, etcétera. Y así, una larga y cadena de procesos tremendamente sensibles e inteligentes que ocurren de forma simultánea. Y es que ese cuerpo humano, si nos designamos ya o nos remitimos a un elemento diferencial de un cuerpo humano como puede ser un tumor para ir avanzando hacia nuestro tema, pues es una zona tremendamente compleja. Es decir, si vemos en la figura cómo es la estructura de un tejido normal, vemos, pues evidentemente, la conducción capilar y la conducción linfática designada por el interior con una de las células correspondientes. Es decir, es que hay un crecimiento de más de las células. Las células crecen de forma acumulada, dando lugar a una masa tumoral que impide el desarrollo funcional adecuado de un determinado órgano. Claro, esa masa tumoral empieza a desarrollarse de acuerdo con un proceso que se denomina angiogénesis. Es decir, la célula necesita nutrientes y oxígeno para ir creciendo. Posteriormente, el tumor se vasculariza, es decir, se rodea de sistema circular para posteriormente desarrollar el sistema de metástasis. Claro, este proceso de tratamiento de los tumores actualmente se lleva a cabo mediante vía sistémica. Vía sistémica supone los ciclos de quimioterapia que todos conocen. Claro, el desarrollo de estos ciclos de quimioterapia, si hacemos un balance, un balance de materia, lo que ocurre, un balance de materia, que ustedes bien saben, pues solamente un 0,1% del fármaco que se administra es efectivo por gramo de masa tumoral. Estamos hablando de 0,1%. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que los efectos tóxicos, efectos de degradación de esos químicos que son tremendamente tóxicos, hace que se genere una degradación del cuerpo humano y evidentemente una degradación de la producción de glóbulos blancos, con lo cual la respuesta inmunitaria del cuerpo es tremendamente grande. Y es que la complejidad además se magnifica para los tumores, porque cada tumor puede estar compuesto por diversos tipos de células cancerosas, con cientos de mutaciones. Esto lo decía un colaborador del Memorial Sloan-Cathrin Center de Nueva York, es decir, que el tratamiento es tremendamente complejo. ¿Dónde se puede ver la alternativa? ¿Dónde se puede buscar una alternativa para poner solución o mejorar los tratamientos convencionales? Pues mediante el uso de nanopartículas o mediante el uso de nanotecnología. Lo que se está buscando actualmente es desarrollar pequeños vehículos que lleven un GPS dirigido que permitan llevar el fármaco específicamente a la célula tumoral. Por tanto, tendremos que diseñar, o sea, tendrán que diseñar unos pequeños vehículos que le trataremos de reprogramar informáticamente, metabólicamente, que es el símil, para que puedan ir al lugar adecuado. Esto no es una tarea sencilla, evidentemente, les puedo decir que hay millones de investigadores trabajando en estas tecnologías, y no solamente nuestro grupo, sino a nivel internacional, numerosos grupos. Pero es que son muchísimas las etapas que hay que, digamos, que solventar. Hay muchísimos cuellos de botella, pero vamos a abordar dónde los ingenieros químicos tenemos un papel fundamental y muy importante que nos diferencia específicamente del resto de los investigadores. Miren, cuando evidentemente una nanopartícula entra en el torrente sanguíneo, que es la vía más común de administrar, sufre diferentes procesos hasta que puede llegar hasta que puede llegar a la pared, digamos, del vaso del sistema circulatorio para iniciar una serie de procesos que vamos a ver a continuación y que se tendrán que entender y modelizar para poder optimizar. Si ven la representación que les marco aquí en la pantalla, lo que tenemos es un canal circulatorio que puede ser una vena, una arteria, un capilar, y lo que tendremos aquí en azul marcado es la masa tumoral que se ha desarrollado mediante un proceso de angiogénesis acoplada a ese sistema circulatorio. Se puede definir, como si estuviéramos diseñando una etapa de transferencia de materia o de reacción química, vamos a identificar las diferentes etapas que tienen lugar para que esa nanopartícula pueda llegar a una célula tumoral. La primera es una etapa de interacción, es decir, fenómenos de marginación, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de que se adhiera esa partícula o esa nanopartícula a la pared celular, es decir, la interacción directa o indirecta con los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Posteriormente, lo que tiene que tener lugar es un proceso de absorción con B, un proceso de absorción a la pared del vaso que rodea al tumor. Esta etapa es crucial porque si no se absorbe la nanopartícula, no va a poder difundir posteriormente en el tumor. Tenemos un proceso de absorción y posteriormente la difusión, un proceso difusional en el tumor. Y finalmente, el reconocimiento tumoral. Estas cuatro etapas son fundamentales y necesitan ser definidas, entendidas físico-químicamente para poder dar lugar a un tratamiento que nos permita entender los fenómenos que están en el tumor. Y esto se ha dado lugar a numerosos libros de textos desarrollados para ingeniería química, donde evidentemente se estudia el fundamento desde el punto de vista del fenómeno para dar lugar a un tratamiento matemático. Ahí tienen tres, he elegido tres, digamos, tres libros básicos generales que yo utilizo en mis cursos de máster en las diferentes disciplinas que imparto. Y es que, evidentemente, el tratamiento que viene relacionado con una escala de longitud va desarrollado o va fundamentado desde el tumor sólido hasta el nivel del capilar. Claro, estas etapas, podemos hacer un mimetismo o una similaridad con diferentes procesos de ingeniería química. Es decir, la primera etapa, que es el movimiento en los poros del capilar, evidentemente es un movimiento al azar donde las interacciones por colisión van a jugar un papel fundamental. Posteriormente, evidentemente y fundamentado en la dinámica de fluidos, esas nanopartículas tienen que moverse en un sistema anisotrópico, es decir, un sistema que viene definido por unas características no iguales en cada elemento diferencial del sistema, donde los procesos de colección y retardo van a jugar un papel fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder modelar qué es lo que ocurre a nivel del sistema tumoral, evidentemente las propiedades de transporte y los modelos del continuo van a fundamentar el poder desarrollar modelos predictivos de simulación que nos van a dar una idea generalizada o una idea a priori de lo que ocurre cuando extrapolemos a la aplicación en vivo. Un ejemplo característico que va a definir cómo se van a mover esas nanopartículas es la utilización de modelos de elementos finitos mediante la simulación de inmersión molecular, es decir, tomar un elemento diferencial de ese sistema, sistema que es anisotrópico, definir las ecuaciones que gobiernan en la estructura, evidentemente la ecuación de Navier-Stockes para un fluido incomprensible y el movimiento graumiano de las partículas, evidentemente movimiento al azar. El sistema que tiene que elegirse, evidentemente teniendo en cuenta, será una asociación de un modelo lagrangiano y un modelo euleriano para dar lugar a la ecuación, a la ecuación que defina el movimiento de esas nanopartículas en ese sistema anisotrópico. Por tanto, esa interacción tan importante tiene que ser definida y es una etapa crucial para definir el éxito de una aplicación bien encondicionada por el papel del ingeniero químico, que es lo que me gustaría resaltar, el papel del ingeniero químico en biomedicina. Bien, evidentemente la aplicación de herramientas CFD de dinámica de fluidos en este tipo de aplicaciones son tremendamente importantes. Importantes para definir o para tener una idea generalizada de qué ocurre con la microcirculación en las partículas, en los capilares o cuando interaccionan con los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Bien, pues todos estos modelos han dado lugar evidentemente a poder obtener ecuaciones que permitan predecir las dosis a utilizar en los diferentes tratamientos basados en la carga de las nanopartículas, su tamaño y la interacción en los diferentes tipos de sistemas. Y fíjense, los modelos van bastante acertados. Aquí les he puesto un ejemplo para que vean cómo es la definición o la, digamos, la aportación de la cantidad de nanopartículas que capturan las células frente a la simulación. En rojo pueden ver el acte real de las nanopartículas por parte de las células y la simulación en DPD en negro representada de los datos predichos a partir de los modelos. Por tanto, hay que poner de manifiesto la importancia del ingeniero químico, los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de la disciplina de su grado y de su maestría para aplicarlos a cosas útiles. Con lo cual, evidentemente, la aplicación de ingeniería química en biomedicina cumple y ratifica y satisface los criterios de la definición de la Academia de Ingeniería Americana. ¿Y cómo se relaciona la nanomedicina con la ingeniería química y ya específicamente relacionada con las células tumorales? Pues mire, la nanomedicina está relacionada con las propiedades de las células tumorales. Es decir, las células tumorales tienen una serie de propiedades que pueden ser aprovechables por parte de nanopartículas. Evidentemente, esas propiedades pues vienen definidas por la resistencia, el crecimiento anormal, las anormalidades dentro del tumor, etcétera, etcétera. Es decir, que esas anormalidades son las que se van a emplear. Específicamente, voy a ponerle algunos ejemplos y posteriormente vamos a ver las tendencias actuales que van dirigidas a la reprogramación de la célula tumorale. La primera va dirigida, es una aplicación que hemos desarrollado en mi laboratorio y va focalizada hacia nanotecnología aplicada al tratamiento de tumores ER2 positivos de mama y ovario. Los tumores, el cáncer de mama representa el 75% de los cánceres totales que tienen las mujeres. Sin embargo, hay un 15%, un 10-15% que vienen representados, son los que tendríamos entre esta zona y esta zona, y vienen representados entre un 10 y un 15% de la población femenina. También estos son los casos que menos tratamiento satisfactorio tienen por parte de las técnicas médicas desarrolladas actualmente. Eso hace que se esté focalizando, evidentemente, en los estudios en este cáncer de mama para mejorar la prevalencia. Estos cánceres de mama, como les decía, lo que podemos aprovechar de ellos es que sobreexpresan de forma masiva un gen, un receptor de ER2. De acuerdo, aproximadamente 2 millones. Es decir, si esta fuera una célula normal, esta sería una sobreexpresión en este tipo de cáncer. Quiere decir que esas células tienen una propiedad en su superficie que le hace, pues digamos, concebirle para ser utilizable. ¿Por qué? Porque evidentemente si se puede desarrollar un sistema en el cual podamos bloquear esta sobreexpresión, podríamos, digamos, en cierta forma, frenar la velocidad de proliferación y, por tanto, evitar que se desarrollaran esos tumores. Bien, para ello lo que se ha hecho es, está desarrollado la vía de señalización de la vía de 2R3. De acuerdo, está focalizada en un anticuerpo monoclonal que fue desarrollado hace unos años en el laboratorio de California que ha conseguido bloquear la vía de señalización de ER2-7. Por tanto, esta señalización bloqueada, pues puede servir y está sirviendo de tratamiento a los tratamientos actuales que se están utilizando. Estos tratamientos actuales que se están utilizando, este sería, es el protocolo que se originó en Estados Unidos y es la que se está utilizando actualmente básicamente en todo el mundo, que es la conjugación de forma paralela de paclitaxel, que es un derivado de taxol, junto con este anticuerpo monoclonal, trastuzumaz, con diferentes intervalos de diferentes ciclos, alternando paclitaxel solo o bien paclitaxel con el anticuerpo monoclonal. ¿Qué es lo que ocurre con este tratamiento? Pues que evidentemente el paclitaxel, que es un derivado de taxol, no es soluble. No es soluble en medio acuoso, por tanto, se tiene que aplicar mediante la utilización de diferentes solventes que son tremendamente dañinos y solventes orgánicos, basados fundamentalmente en etanol, que son tremendamente dañinos para el cuerpo humano. Además de eso, como les decía anteriormente, solo un 0,1% es aprovechable para este tipo de, es lo que llega directamente al tumor. Por tanto, en colaboración con un grupo del Instituto del Cáncer y Biología Molecular de Salamanca, pues nos plantearon la posibilidad, si pudiéramos diseñar un vehículo en el cual pudiéramos pegar de forma selectiva este anticuerpo monoclonal, de tal forma que su centro activo estuviera visible para poder reconocer la célula tumoral y además pudiera llevar la carga de este derivado de taxol. Y este es el resultado que hemos desarrollado. Es decir, tenemos nuestra nanopartícula, que está fundamentada en un polímero que es biodegradable. Esta nanopartícula lleva un complejo de inclusión fundamentado o basado en una ciclodestrina, que es un vehículo que permite solubilizar los compuestos que no son solubles. Y por otra parte, pues aquí tienen pegado, le hemos pegado, el anticuerpo monoclonal que reconoce a esas células tumorales. ¿En qué está fundamentado este diseño? Pues este diseño está fundamentado que cuando esta nanopartícula entre en el torrente sanguíneo, solamente identifique mediante una interacción idéntica a la de encima ligando, es decir, una interacción específica, es decir, el centro activo que tiene representado en verde, reconocería específicamente la proteína que sobreexpresa la vía ER2F3 que tienen las células tumorales en su membrana celular, de tal forma que mediante esa unión internalizaría esa nanopartícula dentro de la célula tumoral. Aquí les muestro los resultados, este sería el mecanismo, el mecanismo ven el mecanismo por el cual representaría cómo se identifica esa célula tumoral, cómo se internaliza y aquí tenemos mediante diferentes imágenes de microscopía confocal la efectividad de esa internalización. Los resultados que hemos realizado en co-cultivos, que es lo que tienen representado aquí, en co-cultivo significa un ensayo in vitro en dos dimensiones donde crecen de formas simultáneas células sanas y células tumorales. De tal forma que es lo que nos interesa, es decir, tratar de mimetizar que cuando esa nanopartícula entre en el cuerpo humano pueda de cierta forma identificar única y exclusivamente las células tumorales. Si se dan cuenta, lo rojo, solamente voy a describir de forma generalizada, los datos en rojo son la identificación de cómo disminuyen las células sanas, es decir, no les afecta básicamente. Se dan cuenta que van creciendo hasta un 120% con la aplicación de las nanopartículas en los co-cultivos. Sin embargo, fíjense qué ocurre con las células tumorales de mama, que son las que tienen representadas en verde. La terapia es tremendamente efectiva, es decir, podemos concluir que el sistema que hemos diseñado simplemente reconoce las células tumorales, sin embargo, no daña las células sanas. Quiere decir que hemos aumentado la especificidad y, por tanto, la toxicidad del tratamiento actual que se está desarrollando. Bien, esto sería un tratamiento, un ejemplo de un tratamiento profesional en el cual la terapia tiene un claro efecto en las aplicaciones en biomedicina e inactiva. ¿Hacia dónde están llevándose las investigaciones a día de hoy? Pues evidentemente hacia esas manifestaciones metabólicas que las células tumorales representan y que son distintas a las células sanas. Es decir, esas células tumorales pueden ser capturadas metabólicamente mediante diferentes sistemas de aproximación. Quiere decir que la conjugación de cáncer, metabolismo celular y nanotecnología está jugando un papel fundamental. Y este papel que está fundamentando esta conjugación de estas tres disciplinas viene condicionado por el premio, lo que descubrió el premio Nobel Otto Barbour en 1900, falleció en 1970, 1924. Y se dio cuenta cuando analizó, fíjense de qué año estamos hablando, que estamos hablando de hace casi 100 años y ya sin herramientas ni técnicas instrumentales que tenemos actualmente. Estos investigadores se dieron cuenta, fundamentado, el profesor Otto Barbour, y se llama el mecanismo de Barbour, que las células tumorales se comportaban de forma distinta en su metabolismo a las células sanas. ¿Qué quiere decir esto? Miren, las células viven porque tienen alimento y respiran. Ese alimento viene fundamentado por la glucosa. Cuando la glucosa entra en una célula, empieza una serie de rutas metabólicas para obtener energía y poder, evidentemente, vivir. En una célula sana, lo que tiene lugar es una oxidación fundamentada en una fosforilación donde se generan 36 moléculas de ATP por mol de glucosa. Sin embargo, fíjense, el comportamiento de las células tumorales, cuando la glucosa entra, empieza por otra ruta distinta, principalmente una glucolisis aeróbica. Esa glucolisis aeróbica solamente genera cuatro moléculas de ATP por mol de glucosa. El resto se utiliza para que las células tumorales se repliquen. ¿Qué quiere decir? Que esa glucosa que va por otras vías, si la podemos bloquear de alguna manera, pues evidentemente estaremos bloqueando, en cierta forma, ese crecimiento anormal. Lo que ven representado en la figura es cómo, a partir de una célula anormal, una célula anormal se desreplica con una velocidad correspondiente y cómo esta masa que ven en verde sería el crecimiento anormal, dando lugar a, evidentemente, células dañadas por el DNA, dando lugar a una división anormal y la formación de un tumor. Por tanto, ¿cómo podemos aprovechar este comportamiento que Barbur observó, ese comportamiento anormal de las células tumorales en cuanto a su metabolismo para ser aprovechado? Pues tres son las vías fundamentales en las cuales nuestro grupo está trabajando. La primera es evitar la síntesis de fosfolípidos. Los fosfolípidos son los compuestos químicos que dan lugar a la formación de la membrana celular. Ahora, si podemos evitar que se formen esos fosfolípidos en las células tumorales, evidentemente, no tienen material para organizar la casa. No hay ladrillos para organizar la casa. Por tanto, evidentemente, estaremos bloqueando el crecimiento de las células tumorales. La segunda vía de trabajo va relacionada con la ruta del oxígeno y la generación de radicales libres en las células. Si podemos aumentar de forma masiva la formación de esos radicales libres, las células tumorales se van a autosuicidar, como veremos posteriormente. Y la última fórmula en la cual estamos trabajando es el emplear caballos de Troya, es decir, engañar a las células tumorales para que internalicen compuestos que no son tóxicos en el torrente sanguíneo, pero que debido a su composición o a su formulación, cuando entran en la célula tumoral y aprovechan las anomalías, digamos que se disgregan dando lugar a algo tóxico que puede, en cierta forma, matar a las células tumorales. Si representamos en una figura las anomalías metabólicas que tienen las células tumorales, puede decirse que son cinco las vías de ataque. Una sería bioenergía, biosíntesis, redox y el comportamiento tumor, del tumor dentro del microambiente. Lo que les voy a describir y en lo que estamos trabajando activamente se fundamenta en biosíntesis, en el sistema redox con los radicales libres y en el microambiente del tumor, principalmente en la generación o en las condiciones de hipoxia o condiciones de baja concentración de oxígeno que pueden ser aprovechables para los caballos de Troya. Bien, vamos a fundar en términos el primer ejemplo que está dirigido hacia la biosíntesis. Les decía anteriormente que las células tumorales, evidentemente, para replicarse necesitan material. Ese material está fundamentado en fosfolípidos. Los fosfolípidos, que es lo que tienen aquí representado en la figura, es lo que dan lugar a la formación de la pared celular. Quiere decir, son los ladrillos que dan lugar a la estructura de la casa. Si en las células tumorales nosotros bloqueamos la formación de fosfolípidos, pues evidentemente bloquearemos la formación o la síntesis de fosfolípidos, con lo cual las células no se podrán, digamos, replicar, con lo cual separará el crecimiento del tubo. Bien, pues lo que nosotros hemos hecho ha sido diseñar una nanopartícula que lleva una carga de un agente que no es tóxico, pero que inhibe la formación de fosfolípidos. Quiere decir que en esta transformación que viene condicionada por la cetilcoenzima, tenemos un compuesto que inhibe de forma radical esta reacción química y, por tanto, bloquea la síntesis de los fosfolípidos que dan lugar a la pared celular. Esta nanopartícula lleva en la superficie, pues, digamos, una información genética que lo que hace es que es identificada por las células tumorales, la internaliza para dar lugar a un proceso de endocitosis y una vez que está dentro, pues, libera ese compuesto que hace de inhibidor en esa reacción química y, por tanto, bloquea la síntesis de los fosfolípidos. Esa es la primera aproximación. La segunda está relacionada con, digamos, los procesos REDOS que también son anormales en las células tumorales. Es decir, la relación del oxígeno para dar lugar a radicales peróxido mediante la reacción ampliamente conocida de FEN. Bien, fundamentada en esta, digamos, en esta anormalidad, hemos publicado un trabajo en la revista Cáncers que fue seleccionado como el mejor trabajo del número donde una de mis colaboradoras, Milena Vega, que es colombiana, que hizo el doctorado conmigo y actualmente está en el Departamento de Ingeniería Química, pues, el trabajo fue reconocido para desarrollar tratamientos de nanopartículas fundamentados en controlar o aumentar los radicales libres de oxígeno. Pero, ¿qué es lo que pasa con las especies reactivas de oxígeno? ¿Por qué condicionan a un suicidio de las células? Los radicales, evidentemente, los radicales libres en las células se generan en todas. Evidentemente, cuando hay un crecimiento controlado, pues, evidentemente, la célula funciona adecuadamente. Una vez que está comprobado, cuando los radicales libres aumentan adecuadamente, mientras las especies reactivas de oxígeno aumentan adecuadamente, hasta unos niveles tremendamente grandes, la célula tumoral se suicida. Es decir, hay un proceso de aproposición. Por tanto, si podemos tener un sistema que pueda modificar el equilibrio fenton, aumentando la formación de radicales libres de oxígenos, es decir, la especie reactiva de oxígeno, podemos inducir o podemos forzar a que esas células tumorales se suiciden. Para ello, lo que hemos desarrollado son unas nanopartículas que son de polidopamina. Es decir, es un material polimérico. Básicamente, es la polimerización de melaninas sintéticas. Pues, la polimerización de forma controlada da lugar a nanopartículas. Nanopartículas que pueden ver son imágenes de SEM, con tamaño controlado, que tienen una propiedad extremadamente grande. ¿Y qué se puede aprovechar? Que es su capacidad de quelar, de absorber iones metálicos, monovalentes, divalentes y trivalentes. Esa capacidad, pues, la hemos aprovechado para poder absorber hierro. Y nuestra teoría fue la siguiente. Si, evidentemente, en el equilibrio fenton, que vemos aquí, el equilibrio fenton, que está fundamentado con hierro 3+, con preóxido de hidrógeno, da lugar a hierro 2+, iones hidróxilo y radicales libres de oxígeno, si podemos introducir una nanopartícula que robe el hierro 2+, va a desplazar, evidentemente, este equilibrio y, por tanto, va a aumentar la generación de especies reactivas de oxígeno. Es decir, una vez más, es la aproximación a la cinética química y el equilibrio químico adquirido, conocimientos adquiridos en diseño, evidentemente, y para diseño de reactores. Y es que las células y los tumores son microrreactores, extremadamente complejos, pero las propiedades de reactores se pueden aplicar extremadamente y de forma exhaustiva. Aquí tenemos un claro ejemplo. La modificación del equilibrio fenton dentro de la célula mediante la captura, mediante el robo de los iones 2+, que los absorben de forma masiva, los sequelatan con estas nanopartículas de polidopamina y, por tanto, aumentan la concentración de especies reactivas de oxígeno y, por tanto, un suicidio de las células, suicidio que se denomina perroptosis. Bien, pues este sistema se realiza en diferentes tipos de líneas celulares, en cáncer de mama y también en cáncer de colon, dando unos resultados, como pueden ver, satisfactorios para el tratamiento. Evidentemente, estas nanopartículas actúan de forma selectiva porque esta anomalía del equilibrio de fenton, es decir, el captar, el captar esta, digamos, esta propiedad de quelatar es característica de estas células tumorales. También hemos cargado estas nanopartículas con diferentes iones para comprobar cómo funcionarían estos catalizadores. Y, fíjense, todavía aumenta la eficacia en gran medida, es decir, disminuye esa capacidad de proliferación de forma masiva en cáncer de mama. Por tanto, dos propiedades aprovechadas directamente relacionadas con el metabolismo celular y, sobre todo, que es lo que me gustaría recalcar, no empleando citotóxicos, es decir, no empleando compuestos tóxicos. Y, por último, la última aproximación va directamente relacionada con aprovechar propiedades que tiene el tumor, ese reactor químico en su interior, es decir, el cambio de pH, los nutrientes que tiene, pero en nuestro caso lo que estamos aprovechando son las condiciones de hipoxia, es decir, condiciones de hipoxia que generan, que hace que tengan un déficit, es decir, es como si estuvieran trabajando las células tumorales como si fueran un reactor anaerobio, es decir, con una concentración de oxígeno tremendamente bajo. En esa concentración de oxígeno tremendamente bajo, pues se generan unas condiciones y unos compuestos químicos que pueden ser aprovechables. Pueden ser aprovechables para engañar a las células, es decir, ¿cómo? Pues empleando caballos de Troya, lo que se denomina prodrags, basadas en nanoparticles. ¿Qué es esto de las prodrags? Pues miren, es simplemente la conjugación de un fármaco, un fármaco que es tóxico para una célula tumoral y evidentemente para una célula sana. ¿Y qué lo vamos a hacer? Lo vamos a unir de cierta manera un enlace covalente o mediante diferentes tipos de estructuras de tal forma que quede anclado mediante un enlace químico, es decir, con lo cual tendríamos un compuesto constituido por un carril que sería nuestra nanopartícula y un fármaco tóxico, que están unidos y que van en el mismo vehículo. Evidentemente, esto, cuando este fármaco se une a este carril, deja de ser tóxico. Por tanto, cuando esté en contacto con una célula sana, no le va a pasar nada, porque este vehículo conjugado, esta, digamos, interacción, es inocuo para las células sanas. Y evidentemente, si es inocuo para las células sanas, quiere decir que no va a generar toxicidad. ¿Qué va a pasar cuando este vehículo se internalice dentro de una célula tumoral? Pues que evidentemente las condiciones de hipoxia, es decir, estas condiciones de hipoxia, en nuestro caso, va a generar que se forme una concentración de tioles elevadamente grande y rompan estos enlaces generando el fármaco tóxico para la célula tumoral y el carril que pasa a ser inocuo porque son biopolímeros. Quiere decir que las condiciones del microtumor van a generar que se rompan, que se separe el vehículo, generando la toxicidad del fármaco y teniendo el compuesto inocuo que será metabolizado a través de la célula tumoral. Por tanto, selectividad respecto a la célula sana y, sin embargo, especificidad respecto a la célula tumoral condicionada por la concentración, el déficit de oxígeno que tiene la célula tumoral y que rompe, rompe este enlace. Evidentemente, el diseñar estas prozacs no es sencillo. Es decir, aquí el Departamento de Química Orgánica nos ayuda con su conocimiento para poder diseñar esos enlaces covalentes que pueden ser rotos para dar estructuras en función de las condiciones del microclima. Bien, y hasta aquí mi charla del día de hoy. Me gustaría finalizar transmitiendo un sentimiento de ilusión, de entusiasmo y de seguir adelante. La integración solamente puede ser productiva si uno se enamora de ella. Es decir, si estás continuamente satisfecho de lo que estás haciendo y te levantas cada mañana con la ilusión de contribuir de forma activa a mejorar la vida de las personas y a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y, evidentemente, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Los tiempos que estamos viviendo son malos, malísimos, pero la pasión, el trabajo y las buenas ideas triunfan siempre, aquí, ahora y en la China. Me gustaría transmitir mi entusiasmo a todos los estudiantes de doctorado que disfruten de la ciencia y agradecer esta invitación a Pedro para formar parte de este programa de doctorado de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar con la serie de preguntas que están haciendo llegar algunos de los alumnos a través del chat. Voy a darle lectura a la que está formulando Gennaro José Bolívar. Excelente presentación, la van a felicitar. ¿Qué tipo de polímero y qué tipo de interacción considera usted estarían predominando cuando se logra encapsular el patitaxel o el fármaco para que luego se favorezca la liberación de ese fármaco que interactúe con el tumor? ¿Se refiere a algo de la diapositiva número 32, doctora? Sí. Vamos a ver. Creo que sí mencionó lo de la nanopartícula, pero no mencionó el polímero. Simplemente lo dijo en genérico. Vamos a ver. Este tipo de sistema está publicado, con lo cual el primer tipo de sistema que desarrollamos es una nanopartícula que está fundamentada en las interacciones iónicas entre alginato y piperacina. El alginato es tremendamente conocido. Es decir, se utiliza en gastronomía, todo el mundo lo ha utilizado como gelificante. Es un material extremadamente biocompatible. La novedad es que nosotros generamos una nanopartícula con unas interacciones electrostáticas tremendamente fuertes con una diamina que es piperacina. Ese es el primer polímero que utilizamos. Y el segundo polímero que hemos utilizado es la polidopamina que les decía anteriormente. En esa polidopamina hemos absorbido en la superficie directamente el Pactal-SEN y también hemos unido por enlace covalente con, digamos, a través de una modificación con una ruta de química orgánica para poder unir de forma covalente el anticuerpo monoclonal a la superficie. Por tanto, dos polímeros. Por una parte, el sistema alginato-piperacina y por otra parte, el sistema polidopamina. ¿Y la polidopamina también está utilizada? Tiene la eficacia de algodón, supongo. Perdón, Pedro, si me ha ido el sonido. Ah, disculpe. Le preguntaba que si la polidopamina también tiene esa, digamos, característica de ser biocompatible y ya está reportado. Sí, sí, sí. No genera problemas percibidos. Bien. Y justo... Sí. Le escucho, le escucho. En mi grupo siempre trabajamos con polímeros que ya están aprobados y que se ha comprobado previamente que son biocompatibles. Es decir, desarrollar una herramienta nanotecnológica que después no es biocompatible es tirar el trabajo y tiempo porque no sirve para nada. Es decir, hay que ir a materiales que están descritos bien para una aplicación o para otra, que son biocompatibles y posteriormente, pues, extrapolarlos a diferentes vías de uso. Bien, espero no confundirla, ni mucho menos, pero voy a leer textualmente la segunda pregunta de Genaro y dice, disculpe mi ignorancia con el tema. Sí. Doctora Eva, pero en la lámina 48 mencionó el encapsulamiento del guión ferroso. ¿Es algo similar a lo que hace el grupo hemo en el cuerpo? Exactamente. Es igual. Es decir, lo que hace la nanopartícula es, digamos, que lata el hierro. Bueno, el mecanismo estamos trabajando actualmente para saber exactamente cómo tiene lugar. Lo que sí que sabemos es que cuando ponemos, cuando hacemos las isotermas correspondientes a los procesos de absorción, es vivo, el comportamiento es una isoterma de Flairbleach claramente definida. Pero cuando, y evidentemente ese comportamiento, cuando lo ponemos en las células tumorales, lo que sí que comprobamos es la generación de los radicales libres, es decir, la generación de ferroactosis, porque lo que hacemos es medir las especies reactivas de oxígeno, cuantificarlas, y evidentemente el equilibrio está desplazado. Doctor Juan Puig, ¿quiere hacer alguna pregunta? Bueno, la felicito, realmente es un trabajo excelente. Yo estoy trabajando, recientemente yo soy más bien, me dedico a síntesis de polímeros, desarrollo nuevos métodos de polimerización para hacer nanopartículas, y también trabajo en analogía, dos campos muy diferentes, pero me gustan mucho. Recientemente me puse a trabajar en síntesis de nanopartículas que sean sensibles al pH y a la temperatura simultáneamente, y para ello utilizo un polímero que sea sensible a la temperatura, obviamente poli-N, isopropil, acrilamida, pero tiene temperatura baja para liberar fármacos a la temperatura del cuerpo humano, copolimerizado con otros polímeros. Pero aquí la idea es rodearlo con un material que sea sensible al pH y además sea compatible con el cuerpo humano como la quitosana. Entonces lo último, pero nada, no, nada que ver con usted, usted está mucho más avanzado que acá, es lo que estoy diciendo yo, y la felicito realmente. Bien, yo creo que, vamos a ver, aprovechar los cambios, como decía, los microambientes del cuerpo humano es extremadamente importante, es decir, yo creo que el diseño de micro y nanocápsulas es como el trabajo de un sastre, es decir, en función de, para lo que uno necesite un traje, así se lo dice. Quiero decir, si usted tiene que ir a una boda, pues evidentemente usted le dice al sastre lo que quiere y lo que necesita. Si va a ir al campo, pues otro traje distinto. Esto es lo mismo con el diseño de nanopartículas. Aplicación, fundamentos, condiciones de la aplicación y buscar las propiedades de esos polímeros para que puedan ser modificables en función de esos condicionamientos que tienen. Evidentemente, el quitosano tiene muchísimas propiedades, no solamente de biocompatibilidad, sino también de bactericida. Y por otra parte, la velocidad de degradación del polímero que usted citaba es tremendamente importante desde mi punto de vista. Por tanto, yo creo que la estrategia del layer by layer, que creo que es lo que usted está desarrollando, pues es de considerable importancia. Y respecto a la síntesis de polímeros y la reología, que yo también me dedico a reología, son complementarias. No se puede hacer síntesis de polímeros sin entender el comportamiento reológico del material que se está obteniendo. Porque el comportamiento reológico va a jugar un papel tremendamente fundamental cuando se ha aplicado en las condiciones fisiológicas del cuerpo humano. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Doctor Eduardo Mendizábal. Bueno. Sí, Pedro. Sí, lo escuchamos. Nomás un comentario. Cuando hacen la prueba de supervivencia con los diferentes, cuando la partícula, digo, la célula sana, la célula tumoral, cuando ponen el material, ¿no sería conveniente también poner una de pura célula sana para comparar cuando no tiene ninguna, tampoco tiene nada que lo esté afectando? Para ver si crece igual que cuando le ponen el material. Sí, sí, sí. Bueno, he puesto datos representativos. Siempre los ensayos son control de célula sana, control de célula tumoral y finalmente co-cultivo. porque una de las características fundamentales es que cuando tenemos células sanas y tenemos células tumorales identifiquen específicamente la célula tumoral y no la sana, pero efectivamente siempre hacemos control de sanas con el crecimiento, con el tratamiento, control de células tumorales individuales y finalmente el co-cultivo de las dos para identificar la selectividad. No solamente la eficacia, sino la selectividad. Ok, gracias. Muy bien, doctora, supongo que su paso también por la compañía farmacéutica, bueno, la compañía que tuvo con la industria también le abrió los ojos respecto a este asunto de las aplicaciones. La pregunta a la que le quiero hacer es, sé que tuvieron que poner atención obviamente con el tamaño de las nanopartículas y tal, pero ¿cómo es que usted llegó a trabajar con la gente que desarrolla tratamientos para el cáncer? ¿Cómo es que se encontró usted la vinculación con su expertise de ingeniería química, de esencia de materiales con las aplicaciones médicas que usted nos presentó el día de hoy? Sí, Pedro, bueno, por partes. Para mí el paso por la compañía, por Procery Gamble, fue, digamos, algo tremendamente importante y de gran impacto en mi carrera y creo personalmente y en mi opinión personal que todo profesional académico debería pasar por una multinacional o dedicarse a la actividad profesional porque la visión cambia generalmente, no solamente desde el punto de vista de hacer cosas aplicadas, sino también de desarrollar generación de conocimiento. Por lo tanto, para mí fue tremendamente importante y una gran contribución. En cuanto a mi integración con el campo de la biomedicina, he de decir que la Universidad de Salamanca tiene un potencial tremendamente grande en cuanto a las aplicaciones biomédicas o al campo biomédico. Es decir, nuestro hospital es un hospital universitario con grandes especialistas, tenemos numerosos centros de investigación basados en biomedicina y pues simplemente hace años alguien oyó una conferencia mía y vino a verme para desarrollar una aplicación, un cirujano torácico y a partir de ahí pues fue ya como una simbiosis y un crecimiento exponencial. Pues probablemente porque fui pionera en mi universidad en desarrollar este tipo de conocimientos y pues evidentemente el primero que corre pues tiene más posibilidades de llegar a la meta. Supongo que es eso. Muy bien, pues muchas felicidades. La verdad es que la plática no rebasó las expectativas que teníamos porque realmente nos acerca a una situación que nos gustaría estar viviendo. Es decir, sí hemos desarrollado materiales, muchos, pero las aplicaciones verlas tan de cerca y sobre todo llegando a la conclusión, a lo que se está realmente programando. Tiene un objetivo y en el objetivo se están logrando resultados favorables y también eso da pie a las nuevas estrategias. Lo que presentó al final diciendo que puede haber no solamente una, sino varias estrategias para atacar el mismo problema, pues motiva mucho para que los alumnos y también los proyectos que actualmente desarrollamos se vean nutridos por su experiencia. Le agradecemos mucho estar acá. Esperamos seguir manteniendo contacto con usted. Sus datos están en la página web para que la gente que quiera contactar a la doctora Eva lo haga. Y no me queda más que agradecerle a nombre del doctorado su presencia en este ciclo de seminarios. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Pedro, por la invitación. Ha sido un placer para mí estar aquí. Quedo a disposición en mi contacto de los alumnos que quieran contactar las dudas, cuestiones o cualquier cuestión de intervención en la que yo les pueda ayudar. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Muchas gracias. El placer fue el momento. Muchas gracias. Gracias. Bien, a partir de este momento voy a dejar de grabar. Gracias. Gracias.